Y destacar pues varias cosas que me parecen determinantes, ¿no? Una, esto también pues lógicamente tiene que ver pues con la gran apuesta que hay por el fútbol en nuestra ciudad, no solamente representado por el club de fútbol Fuenlabrada, sino también por los diferentes clubs de nuestra ciudad, que hace que en este momento pues sea unas ciudades donde la práctica del fútbol sea mayor. Tengo que destacar en este caso que se va a celebrar en el campo municipal de la Aldehuela, que como saben también todas y todos ustedes recientemente ha sido remodelado lo que es el tapiz de césped, por lo tanto va a cubrir con esto las necesidades para hacer esta competición. Y por último pues destacar pues el enco de, en este caso de equipos que van a participar en esta competición, pues desde el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Deportivo La Coruña, Rayo Vallecano, el Cruz Atlético Nacional de Colombia, el Corintia, la Sociedad Esportiva Palmeiras de Brasil, el Cruz Sporting Cristal de Perú y el Tokushima Uortis de Japón. Esa es nuestra intención, entendemos que chavales con 17, 18 años ya tienen muy formada su personalidad, pero no está mal que de nuevo se les recuerde y en un torneo de esta categoría es todavía más posible la llegada a cualquiera de ellos que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. Hay que respetar una serie de valores que todos conocemos porque son los que nos van a permitir ser un ejemplo para los más pequeños y además nosotros lo hacemos extensivo a las 24 horas de participación de los chavales en el torneo. No me vale que se intenten portar bien en el terreno de juego porque tienen a alguien que les sanciona si no lo hacen y que luego en el hotel o dando un paseo por la ciudad pues no lo hagan. Nosotros hemos sido muy exigentes y rigurosos con la aplicación de este precepto durante las 12 ediciones del torneo. Los equipos ya lo saben y nosotros nos sentimos muy identificados con que esta filosofía se siga manteniendo.